Este es el Minnesota de hoy. Tus noticias al día con Gustavo Mancilla. Viernes 29 de septiembre. Mark Dayton y Tina Smith instan a minnesotanos a apoyar donando o con voluntariado hacia Puerto Rico. Investigadores de la Universidad de Minnesota hablarán sobre desaparecidos en México. Pronostican una alta temporada de influenza. Sentencian a asistente escolar por poseer pornografía infantil. A pesar de múltiples eventos, cerrarán la autopista 35. Delta permitirá el uso de mensajes de texto a bordo. Muere mujer calcinada en un incendio presuntamente provocado. Estamos hoy en los Playoffs y te presentamos los Twins al día. Y con Explore Minnesota conoce las delicias de este otoño. Encuentra más noticias, reportes, artículos de interés visitando diariamente en minnesotadehoy.com. Información veraz y oportuna para la comunidad hispana de Minnesota. El minnesotadehoy.com es presentado por Invergrove Toyota y por Explore Minnesota. Hablamos español.